¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? Vengo a traerte una tirada general, Leo. Recordá, esta es una tirada general. Vamos a ver un poquito todos los aspectos presentes. También recordá mirar tu ascendente, mirá el video de tu luna, así te termina de cerrar un poco más el mensaje. Ok, bueno, vamos a hacer una tirada general, sí, Leo. Leo, si sos ascendente en Leo, tenés varios planetas en la casa 11, está bastante aspectada la zona de las amistades. Vamos a ver qué pasa con Leo. ¿Qué pasa con vos, Leo? El diablo. ¿Qué pasa, Leo? ¿Estás endemoniado? Upa. Bueno, ya venimos. ¿Qué pasa, Leo? ¿Estás endemoniado? Mirá. ¿Qué pasó en la zona laboral? ¿Te pasó de que te hayan echado de trabajo? ¿Perdiste el trabajo o te fuiste? Te fuiste re endemoniado. Ya que haya salido el diablo, me causa un poco de gracia. Bueno, Leo, ahí acomodé un poquito la cámara porque quiero ver si puedo mostrar lo más que pueda. Es una tirada bastante completa. Así que, es hasta ahí hasta donde te puedo mostrar. Leo, bueno, Leo, a ver. Estaba mirando recién un poquito una carta de Leo. Comentaba sobre el tema de las amistades, pero bueno, vamos a ver el tarot puntualmente que nos dice. Laboral. Laboral, terrible traición hubo en el pasado. Ahí está el dolor. El dolor está en la plata. ¿Te pasó de sentirte restringido a nivel laboral? Capaz. Apostaste mucho a un proyecto que no se dio. Pero bueno, veo que vienen grandes recompensas económicas, Leo. Creo que de los errores se puede aprender. Por ahí estás en una situación de madurez, de madurez personal. Es decir, bueno, en este sector me sentí totalmente traicionado. Bueno, lo uso para aprender. Lo uso para, en el próximo proyecto, poner un poco más de madurez. puede ser también que aparezcan situaciones de recompensas económicas. 10 de oros. También, sí. Y por ahí tenés algún proyecto familiar. Es por ahí, ¿eh? Es por ahí, ¿eh? Me parece. Solo con gente que estés confiando. También hay situaciones de planear, de planear cosas. Pero, me da como que, bueno, hay que tomarse las cosas con mucha seriedad y madurez. Veo energía de Aries. El emperador te salió en la zona del trabajo, mirá. Después del corazón roto. Así que, bueno, capaz si te echan de un trabajo y te indemnizan, te va a salir muy bien. Si tenés un proyecto independiente, tratá de planear todo. Pero activá, ¿eh? Tenés que activar urgente. Activá todo lo que es laboral, porque va a haber buenos resultados. Mentalmente está cerrado. O sea, está ahí. Posiblemente, esta traición que hayas sentido, que hayas pasado muy mal, se te vino súper pesado. Se te hizo súper pesado y dijiste, bueno, no, me asierro. Me asierro a esperar que llegue la solución. Mientras, es como que si tuvieses encerrado a pensar y a planificar esto que te comentaba del emprendimiento, si tenés un proyecto artístico, creativo, enfócate más en eso. Tratá de salir del encierro igual. Ahora estás atravesando una situación bastante de encierro, me da la sensación. Más mental que otra cosa. Más de, le doy la espalda a las emociones. Trato de no calentarme, porque si no, no voy a poder seguir avanzando. Ahora tal vez estás quieto, pero yo veo una energía de movimiento después. Veo una energía de movimiento y también veo una energía juvenil en el sector del amor. ¿Tenés? ¿Tenés? Acá sí hay energía más masculina. Si sos vos, en el amor venías bien, venías bastante creído, me parece, ¿eh? bastante creídita si era de, si sos mujer, ¿no? Si sos mujer, hay alguien con energía juvenil, cercana, hay alguien que se mueve, que se desliza, pero, me parece que vos tenés que vibrar un poquito más con la energía de compromiso. o por ahí venís vos con esa, ¿no? De, bueno, estoy cerrado, no quiero saber nada, pero igual me muevo, igual hago algunas cosas, salgo a la conquista, qué sé yo, pero se sale medio mal, me parece. No quiero ser malo, pero salen como decepciones. Vean este cinco de copas, después del carro. Por ahí te la creíste mucho en una historia y de repente te diste cuenta que no, que no eras correspondido, que no eras correspondida. Por ahí dijiste, sí, acá, la estoy rompiendo. O por ahí tuviste una actitud errada, tuviste una actitud erradísima y, bueno, golpea el ego. De todas maneras, no te cierres, o sea, por ahí no querés compromiso, entonces estás ahí, medio, viendo diferentes posibilidades, moviéndote de acá, moviéndote de allá, y hay más chances. Por ahí estás pensando mucho en alguien que, en una relación que tuviste antes, que te sentías bien y de repente ahora no sabes muy bien qué pasó, veo duelo, veo intentos de posesión también. Por ahí, no sé, te enamoraste de una mujer, si sos varón, por ejemplo, me da una sensación acá de haberte enamorado de una mujer que es muy libre. Bueno, y puede haber pasado que la mujer se sintió muy apresada y eso logró, eso llevó a que se, a que haya una pérdida, una pelea. ¿Por qué digo esto? A ver si pueden ver. ¿Ven? Esto es la energía del futuro. Yo veo que en la mentalidad, por ejemplo, salen de ese encierro para empezar a mostrarse, para esta necesidad que tienen, que supuestamente es la energía de Leonina, ¿no? De salir a brillar. El sol es regente del ego también. De querer sacarte de encima todos los problemas, las traiciones, todos esos pensamientos que siempre tiran para atrás y no suman mucho. Veo una situación de haberte encerrado un montón de tiempo y de ahora salir a mostrarte como una persona joven, con mucha energía creativa. En la salud aparece las de copas. Ojo con los embarazos, ¿eh? Capaz si estás esperando a ser madre o ser padre es algo que lo tenés en la mente. Por ahí te cerraste con alguien, te alejaste porque vos estás en esta de que querés ser padre, que querés ser madre y la otra persona no. No se quiere comprometer, capaz. Entonces, hay una decepción amorosa. Pero medio depresión, así medio como deprimido por una relación del pasado. Pero mirá, la persona está deprimida, están deprimidas llorando por tres copas que se cayeron, se derramaron, pero no se da cuenta de que hay dos copas más atrás. Pero bueno, entonces, capaz te pasa eso, ¿no? De estar llorando por lo que perdiste, en lugar de darte cuenta que por ahí tenés al alcance de tu mano otras posibilidades. E inclusive posibilidades que hacen que sea más fácil también. No vuelvas al pasado, porque acá está el sol, alguien que, no sé, te entusiasmaste mucho con alguien del pasado y de repente volviste a caer y te diste cuenta que no ibas. Todo lo que sea aferrarse al pasado, a energías de depresión, inclusive, también, si sos hombre y estás en esa situación media depresiva, y sí, no vas a estar con nadie, porque no, no estás, en el fondo no estás disponible, digamos. Entonces, bueno, por ahí en un futuro conocés a alguien, a una nueva mujer, si sos hombre, puede haber encuentros y eso, pero yo te recomendaría, Leo, que primero trates de estar bien vos, con vos mismo. Veo, viste que se cayó el diablo. Viste que se cayó el diablo. Y aparte sale el colgado en la salud. Capaz, sí tenés un tema con una depresión, capaz estabas muy deprimido, muy deprimida y por eso no querías moverte siquiera. Estabas ahí, cerrado, cerrada. Pero bueno, capaz conocés a alguien nuevo, una persona nueva y te aferrás a esa persona como para salir adelante. Si sos mujer, te veo pensando en vos, en un futuro. Si sos hombre, te veo pensando en una mujer. Pero yo te recomendaría, si tenés problemas de adicciones, enfocarte en el amor propio. A veces, descuidar el cuerpo habla de que una persona no se quiere a sí misma en cierto punto, ¿no? Porque si te dejas, si vos mismo te haces daño, ¿no? Si vos misma te haces daño y después tenés situaciones de dolor físico, por ejemplo, como una resaca o algo así. Eso también habla de no amarse mucho. Por ahí venís solo de tener relaciones superficiales, por sexo nada más, situaciones de posesión, de celos. Todo esto te trae unos pensamientos feísimos. yo te recomendaría que vuelvas a esa energía leonina de brillar, pero más genuino también. Y bueno, podés canalizar todo esto líbido en el trabajo, porque el trabajo sí que está muy bien aspectado, muy bien aspectado. Por ahí te peleaste con algunos amigos también, por ahí te peleaste con algunas amigas, más una decepción amorosa, chau, te cerraste, dijiste no, no salgo más nuevo, más nada. Y bueno, me da la sensación de que por ahí si conoces a una persona nueva o tenés una recompensa económica, eso te va a levantar un poco la autoestima. Si tenés una relación amorosa, por ahí pasó de que te fuiste de joda un poquito más de lo que te tenías que haber ido y eso produjo una pelea, celos, problemas de posesiones. Acá hay alguien que es posesivo, hay alguien que es posesiva que eso trae depresión y peleas. No sabemos si es esta emperatriz, capaz, pensás mucho en vos mismo, pensaste mucho en vos misma y no te diste cuenta que le estás haciendo mal a otra persona, por ahí estás más, por ahí si tenés pareja estás viviendo más como un soltero y estás ignorando a tu pareja y la otra persona quiere ser vista también y eso trae peleas. Bueno, la energía en el corte también salió la reina de espadas así que acá hay una mujer con sentimientos muy fríos, ¿eh? Mucha energía de ese aire que se corta. Recomiendo salir pero tomarse las cosas con un poquito más de liviandad también no sean tan dramáticos no sean tan dramáticas aprovechen el momento cuídense igual cuiden su cuerpo fundamental se cayó el trébol el trébol es suerte hay platita ¿van a cobrar algo? un aguinaldo récora en algún trabajo los echaron del trabajo y les pagaron te echaron te dieron plata si te deben una plata también está bueno chicos hay tradiciones acá también hay una separación y un rejuvenecimiento como una especie de rejuvenecimiento después de una separación me da la sensación tuviste mala suerte capaz y te descubrieron en algún engaño pero un engaño con alguien que amás capaz puede ser ¿por qué? porque en el corte de Lennartman salió la serpiente la serpiente es una mujer astuta que tenés cerca tuyo acá sí se había aspectado el tema de las relaciones sexuales creo que tuviste una relación extra conyugal extra matrimonial y se enteraron y produjo peleas por ahí fuiste menos comprometido fuiste menos comprometida de lo que tenías que hacer también aprovechaste una oportunidad acá me da la sensación como que te surgió por ahí estar con alguien que ya lo habías visto antes y estuviste y eso te trajo algo negativo como que no te salió bien la jugada que querías hacer no sé no sé díganme ustedes después si les parece si no cuídense mucho el corazón fíjense donde se meten también elijan bien no sé si por ahí se enfocan mucho en todo lo que es bajas pasiones tarde o temprano no sale bien porque me da la sensación como que Leo es bastante posesivo de sus sentimientos como bastante fiel a lo que siente pero es como si hubiese como si te hubiese pasado de tentarte con algo seguiste a tu corazón y al final te salió mal o te enteraste que no sé que había terceros en el medio no sé díganme ustedes que les pareció sean un poquito más fieles ¿en qué andarán? ¿qué te habrá pasado para que salga esto? aléjense de lo que les hace mal a la cabeza los malos pensamientos las bajas pasiones los celos la gente extremadamente posesiva o si sos vos posesivo calmate un poco bueno más o menos esta es la energía que tenemos para Leo les mando un saludo